PAPA QUE MALO ESTÁ ESTO BRUEL PAPA MIRA CUANTOS QUEDAN 13 NAMAS MIO PAPA LOS QUE QUEDAN ESTAMOS AQUI OSA GENTE TIENEN QUE VENIR BRUEL PAPA CLARO Vengan vengan ahora es el momento PAPA QUE NO SE VEÍA NA fått se estaron al tanque se quemaron también brother espero que conseguen eso